... Bien, es momento de ponernos al tanto de todo lo que acontece en la región del Cibao de la República Dominicana. Desde Santiago de los Caballeros, nuestro compañero José Adriano Rodríguez tiene un reporte de los eventos noticiosos del día. José Adriano, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Entonces iniciamos este resumen de noticias con comunitarios y miembros de la Junta de Vecinos de la Comunidad de Burende en La Vega, los cuales denunciaron que nacionales haitianos se encuentran supuestamente haciendo actos satánicos en la carretera del Santo Cerro. Aseguran que en las noches cuando se hacen los supuestos gritos, donde con los gritos y las personas que acuden a esa tierra santa, los residentes en la zona no pueden dormir, además de que se encuentran atemorizados. Esto es inaceptable, aquí no se puede dormir de noche, aquí los vecinos tienen atemorizados, que ellos tengan temor de salir de noche y temor de que ellos hagan cualquier cosa mal, aquí estos rituales no se pueden hacer. Yo tengo temor, no miedo, de que me pase algo después, porque usted sabe cómo que esta gente actúa, que ellos actúan en la espalda ahí. Usted sabe que al convocar esta Junta, ellos pueden actuar contra mí o después. No queremos tampoco que vengan aquí a la carretera del Santo Cerro, nosotros a San Juario, como dicen. Entonces, ellos tienen que salir. En el lugar marcado en su pared frontal, con el letrero Bienvenido a Santo Espiritual, se encontraron cuadros adornados con velones y banderas, así como escrituras en el suelo, tanto dentro como fuera de la pequeña vivienda, de manera que presuntamente se significan los actos denunciados. Y en otra información, los buzos en el vertedero de Puerto Plata, ubicado en la comunidad de Maggiolo, aseguraron que la humareda que se desprende del mismo, se debe a la falta de recursos económicos para dar mantenimiento a este. Aseguran que la carencia de equipos, donde solo cuentan con gredar, casi siempre deja de funcionar por la falta de gasoil o por piezas, ha provocado que exista un descontrol para poder dar mantenimiento necesario. Desde el pasado martes, la gran humareda ha vuelto a afectar la novia del Atlántico, principalmente en los sectores y proyectos hoteleros de la zona de Maimón, próximo a donde está ubicado el referido vertedero. Y finalmente, comunitarios de la comunidad de Arroyo Hondo, abajo, esto es al sur de Santiago, llamaron a las autoridades a prestar atención al puente de la Cañada del Diablo, en la avenida Yapurdumit, que hace más de un año se encuentra en peligro de caer, y según estos, no se ha hecho nada para solucionar el problema. A este puente las autoridades van a dejar que se derrumba por completo, porque ellos se han olvidado de eso que está pasando ahí. Cuando se derrumba, ellos pretenden arreglarlo. Se han hecho el chivo loco que eso está derrumbándose, eso es un peligro para la sociedad. Cualquiera que venga de noche se va a derrumbar, por ahí eso se está derrumbando. Hace tiempo que el hoyo está ahí y las autoridades no le hacen caso. Él tiene varios tiempos diciendo, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar, y nada, que hace nada. Dicen que las lluvias, producto de los huracanes Olga y María, empeoraron el deterioro del referido puente que presenta un hoyo en uno de sus extremos, y que por debajo pone en peligro a cientos de personas que residen allí. En el 2016, el lado derecho del puente fue inhabilitado para evitar que el peso que puedan ejercer los vehículos causara mayores riesgos, sin embargo, los residentes de allí aseguran que nunca fue reparado. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúen con CDN Enfoque Final. Muy buenas noches. Gracias a José Adriano Rodríguez por este reporte desde Santiago.